El programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, desarrolló por quinto año consecutivo la Cumbre para el Bienestar Social. Esta es una actividad que se realiza en forma simultánea en diferentes partes del mundo. Además, se conmemoró el primer aniversario de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, una agenda global con la que está comprometida nuestro gobierno. Veamos. La actividad se realizó en el Parque Bicentenario, donde los asistentes disfrutaron de diferentes actividades deportivas y de relajación, como ciclismo y yoga. El objetivo es que todos convivamos en armonía y trabajemos por la paz social en cada comunidad. Lo hacemos para hacer un alto en el camino y pensar un poco qué queremos para nuestra comunidad, para nuestro cantón, para nuestra ciudad, nuestro país y nuestro planeta. Pero también se cumplió un año del compromiso que nuestro país adquirió con Naciones Unidas para implementar 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, conocidos como ODS. El Salvador también es uno de los 190 países que acordó cumplirlos para el año 2030. Entre estos se encuentran la disminución de la violencia, aumentar los niveles de educación y trabajar por el medio ambiente. Cualquier tipo de reforma o de obra infraestructural y tal, tiene que hacerse siempre con una conciencia de preservar el medio ambiente o mejorar el medio ambiente, de hecho. Pero entre los 17 objetivos está la erradicación de la pobreza. Según el representante residente del PNUD, el gobierno está realizando grandes esfuerzos para cumplir con todos los objetivos. Para Teleprensa Canal 33, Jorge Trillos.